Pero no sé si no, 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 no sé si no. ¡Ah! Dejenme una jornita ahí atlanti, hay otra. Veme una. Listo, hágalo, siga. Listo. Chacho, ustedes ven que yo para bala soy malo. ¿Solo para bala? Sí, o sea que sí Ahí tiene Jason ahí No, pero yo venía Dándole hace rato No, Jason Ahí está Jason Blanco, vaca, Jason ¿Es que son menos o qué? Sí, son menos ¿Lenny muerto? Ay, Alexis me espontó Pero no, no, marica No, yo, puta, que Alóvin, que fastidio No, con la suena y violencia Marica, no le das Adiós, Angus, ¿pa' dónde iba? Adiós, adiós Pa'l cielo Pa'l cielito Puerto Tropo Buenísimo, onda Puerto Jason No Cuartísimo, menos Puerto Angus No, tengo Tengo mucho No sé qué está pasando Muerto, me lo maté otra vez, neta Y me acabo la racha Te acabo la rachilla Igual me maté a Sí, 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 sí Súper bonísimo Marijo de puta Tan que guardes el Mario Se fue Su amigo, Alexis ¿Quién? El Star Pero, qué mentira ¿Quién se fue? No, no te oí No, yo Con escopeta ¿Quién se fue? No creas este hijo de puta Tan lagueado, marico Con pinche Este hijo de puta No pudo poner No, Intrana Es Yo, yo No Yo estoy imprena a creer Que Jason es el que tiene internet de paila Sí, es Jason Casi, casi Es Jason Pero puede estar algo mal Porque ese video que usted puso Que usted dice que lagueado O sea, ya es muy raro Bueno, que usted vea a todo el mundo lagueado Es raro Es usted Es usted No, no, no Yo digo por el video que usted puso Acuérdate Por eso, por eso Yo tuve que buscar todos los directos para hacer esa recombinación Por eso Vamos, vamos, equipo azul Ahora me va a decir que no le pasa a usted nunca Nunca No, no, no Pero pues es que usted siempre dice que Y si es evidente lo de que usted pone en el video Pero no mueren Porque se les da la cabera Y le dan un tiro a usted Es Jason Ay, buenísima Ay, guancho Eh, deja Ades Tranquilo con Ades Buenísima Estamos jugando bien, equipo Uy, no puso victorias por guaja ¿Qué hizo? No, hablaron eternidades No, porque Uy,istic Buenísima Buenísima Angoce O matar Buenísima No, hombre Justo estaba recargando Y se salvó la Jason Y al estar viendo Lo roba No se muere Ya más asistía A Jason después de que ploma será Que le dimos Continuo Ay tropo Por la espalda Adiós Marito Por eso no le disparaste a Jason Porque sabía que tenía el otro en la espalda Me iba a volar A mí todos me están empezando a llegar por la espaldita Entre cuatro le dimos Exacto Pero me mataron Pero es que nadie muere Me leo ¿Cuánto Jason? ¿Cuánto tropo? ¡Cangus hijo de Dios! No lo vi No lo vi que desapareció Y dije no ya valís queso ¿Puerto hogar? Chabaliques Uy ese está cheteadito Ese tropo como que sí está raro 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 Ay tener casco oculto Puede ser No sé no me dirán Vamos a ver cuántas muertes tú Ay no muy falso el darte Le doy en la cabeza y no le bajo nada No dile Hades Mejor Mejor dile ¿Hades? Otra vez tropo ¿Tropo es amigo de quién? ¿Cuánto tropo? Lo vengué Lo vengué Lo vengué Ah la madre Adiós Adiós Mati a los tres Mati a los tres Buena buenísima Jey ¿Se conoce a tropo? No Alexis Vamos Jey solo Ayúdenme estoy rodeado Tengo mucho Madre mía tropo Tropo anda Anda un fire también Está raro Buenísima marito Ah Jason Tenía que llegar Por la espalda A Jason Le gusta mucho Llegar por la espalda Eh A Jason Le gusta mucho Por la espalda ¿Eh? No le gusta Por el frente No Le gusta por la atrás Con los niños Diciendo eso Pila Jason Jason no Joder Lo estamos vigilando Me gusta quedarle Por detrás Venix Corre Venix Salvo Me está matando Bueno Venix Ahí está Ahí está Troco Lo dije Un poco Estoy un tiro ¿Alguien me va a ayudar? Ay ojo ¿No importa? Uy mi espanto Por mi Juancho Nos sacó un pedo Buenísima 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 Ay ojito Cuidado Venix Uy Bueno Lo maté Lo maté Buenísima Ay Cuidado Venga Mario Ay Está un tiro Está un tiro Está un tiro Está un tiro Lo dejó un tiro Lo dejó un tiro Buenísima Leo apuntado, weón. ¡Ay, qué! Repiro, este wey. Vamos, Azule, estamos por poquito. ¿Cómo que Azule? Ustedes son rojos. O sea, rojos. Entre comillas, el rojo. ¡Uy, Tropo! ¡Va a pasar un poquito de agua! ¡Tropo no se muere! ¡Sí, exacto, exacto! ¡Mira, a ver! ¡No se muere Tropo, no se muere! ¿Qué tal, Tropo? Venga, Leo, pero cute. ¡No, no puedo! ¡Tropo es una rata, eh! ¿Leo Robocop? ¡Rasparecite! ¿Qué así, pudo? Dije nada, aprovechaste algo. Un malo como lo maté, lindo. Lo maté sin apuntar. Es que es mentiroso. ¡Ah, es que cuando te rodean está muy difícil! ¿Cuándo te rodean? Vamos, todo junto, todo junto, todo junto. ¡Ay, me mataron! ¡Todo junto, todo junto! Me mataron por una cerveza. ¡Ja, ja, ja! Vale la pena. ¡Eh, pese a ver! Vale la pena. Vale la pena. ¡Vuelvo! ¡Mata a Tropo! ¡Mata a Tropo! Angus está ahí, Angus está ahí. Angus está ahí. No, no estoy ahí. Dejamos que se ilusionen para... ¡Ay, llegó atrás! ¡Jaison, no! ¡Jaison, no! ¡No, Jason! ¡Jaison! ¡Jaison, no! ¡Jaison está muy lagueado! ¡Usted anda muy lagueado! ¡Sí, Jaison está muy lagueadísimo! ¡No, dale mierda! ¡Dale mierda! ¡Jaison, Jason, que gane usted de qué! ¡Jaison! ¡Jaison, sí, callen! ¡Yo también lo aviso! ¡También yo lo aviso! ¡También yo lo aviso! ¡Jaison anda muy lagueado! ¡A ti! ¡No le mierda! ¡No! ¡Pero si es que no es mierda! ¡Le gusta el fierro! ¡Aquá tengo un tropo! ¡Aquá tengo un tropo! ¡Aquá tengo un tropo! ¡Aquá lo maté! ¡La maté! ¡Sí, llegimos que es un tropo! ¡Aquá tengo uno! ¡Yo acá tengo uno! ¡Yo acá tengo uno! ¡Ese! ¡Aquí casi a cambiar la voz, güey! bueno ya lo mataron, hay uno ya, hay uno ya, es tropo, es tropo, es tropo ¿quién? ¿y él? ¿sí? ¿qué onda? ¿qué yo? ¿qué? le sirvió, le sirvieron los audífonos nuevos con micrófono buenísima, buenísima, tengo muy poca vida, ¿me dejan un botaquín? por ahí, por aquí hay un ira, corre, fíjelo muere Jason, dice Jason no muere y no muero no, no muero bueno, perdón el tropo, el tropo, el tropo, el tropo tiene algo hay muchos rojos no, Meli, es muy falso, ¿eh? bueno, ganamos sí ganamos sí, nos los ilusionamos y después ya pero de mierda está bien vea quién, joven, quién, quién chilla leí, qué onda, ría ay, maldito el tropo buenísimo hey, cómo están gente de YouTube bueno, les vengo a informarles que si se pueden pasar por el canal de YouTube de mi compa Jason que está aquí en la descripción su link y también de un nuevo amigo que se llama Uriel que también está su link aquí en la descripción así para que se pasen y y ahí le ayuden porfis bueno, nos vemos y con más contenido porfis ¿sí? 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 Gracias.